¡Suscríbete al canal! La verdad es que esperábamos por Cannes desde hace mucho, o sea, no hubo la edición del año pasado, pero no esperábamos lo que está pasando, o sea, en un día ganarnos dos Grand Prix es impresionante con todo lo intenso que han sido esos días, con shortlist, con otras piezas que vamos viendo, compitiendo y todo eso, todavía estamos procesando la información, es demasiado. Sí, sobre todo yo creo que tiene algo especial que es nuestro primer año en Cannes, o sea, la agencia tiene menos de dos años, hemos trabajado más tiempo desde casa que en una oficina. No tenemos oficina, de hecho, esto es lo que... Esta es la oficina. Si Dios quiere, se va a transformar en la oficina dentro de poco, ¿no? Y tener estos resultados en nuestro primer año en Cannes tiene un gusto, pues, doblemente especial. Sí, yo creo que es un trabajo también que costó mucho, ¿no? Desde que saliese hasta que se convenciese al equipo de fútbol, luego esperar a que saliese el videojuego y luego que funcionase la campaña. Y luego encima, después, pues, viene el COVID, el no tener oficina y luego llega Cannes, que se suspende y luego, por fin, o sea, es una alegría increíble. Estamos bastante en shock, estamos aquí en un día nublado en Madrid, nos encantaría estar en Cannes, al solecito, pero muy, muy contentos. Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil de todo este proceso para conseguir? Primero la campaña, la aprobación y luego que se haya entendido también, porque lo entienden hasta los rivales. Yo creo que lo más complicado fue tener la paciencia, ¿no? De sacarla adelante. Porque es una idea, nosotros, sobre todo los creativos, que somos muy poco pacientes, ¿no? Y que de un día nos gusta una cosa, de otro día ya estamos preocupados del siguiente proyecto. El haber tenido la paciencia de aguantar y hacerlo bien y todo, pues, creo que es lo que tiene más mérito, ¿no? Sí, incluso paciencia de ver qué tal le va en Cannes. Todos teníamos ganas de ver qué tal le iba a ir al año pasado y de pronto el festival que se cancela, se cancela Cannes. Entonces, es bueno, tener paciencia de esperar un año más a ver qué tal le va. Y yo creo que es un tema también de la cantidad de planetas que se tuvieron que alinear para que la idea existiera, para que pasara y nada, para que tenga los premios que tiene ahora. O sea, primero vender la idea al cliente, vender la idea al club, ver el logo en la camiseta, ver la camiseta en el videojuego, hacer los challengers, los challengers, perdón. Que la gente, que los jugadores quieran hacerlo, que quieran participar de eso, que le vaya bien, que se viralice y luego que llegue a festivales y que la gente, como decías tú, ¿no? O sea, no es la oposición, que los otros creativos también vean la pieza y que les guste igual. O sea, es una cantidad de apuestas que van triunfando en secuencia que yo creo que es lo que la hace más especial. ¿Confundido? Volvamos unos pasos atrás. Nunca has escuchado hablar del Stephen Age Football Club, ¿cierto? Bueno, nosotros tampoco. Pero nos dimos cuenta de que, a pesar de que estaba en el fondo de la cuarta división inglesa, el equipo iba a aparecer en el mismo videojuego que todos esos costosos jugadores. Y fue entonces cuando hace casi dos años decidimos patrocinar a Stephen Age. Es especial. Y también creo que hay algo que lo hablábamos el otro día y es, esto es una idea de finales del 2019, que a mediados del 2021 todavía se siente fresca y todavía sorprende y que creo que es algo súper complicado, ¿no? Y era una de las cosas que en su momento decíamos, cuando llega Cannes habrán pasado mucho tiempo desde que salió la idea. Hay muchas ideas nuevas, hay muchos contenders y sin embargo que tenga este resultado ha sido genial para todos nosotros. Claro, fue un poquito de nervios, tristeza, ¿no? Por decirlo de alguna forma, cuando Cannes decide, después de habernos dicho que iba a separar los años, decide que los va a votar todos juntos. Dijimos, uy, ya está. Se fueron muchas las posibilidades que teníamos porque la campaña es verdad que tiene ya bastante tiempo, ¿no? Y resulta que no, resulta que no, que se sigue viendo fresca y que a la gente le encanta. De hecho, tú preguntabas momentos así de tensión, pero yo recuerdo el día en el que salió el videojuego, fuimos al corte inglés, lo compramos y estaba el equipo adentro y dijimos, ah, menos mal, next step, podemos seguir avanzando, ¿no? Porque siempre había, al ser el equipo más pequeño, de la categoría más pequeña dentro del juego, siempre estaba la A, la posibilidad de que el videojuego, que se sabe que la cuarta división no la vamos a usar este año y queda fuera, ¿no? Y nada, ese fue uno de los momentos así de tensión. Porque si poníamos nuestro logo en su camiseta, FIFA 20 no tendría otra opción que poner nuestro logo en su videojuego. Presentamos Stephen Age Challenge. Invitamos a los gamers del mundo a elegir Stephen Age en cualquier modalidad de juego. Fichar a los mejores jugadores para el equipo y jugar con ellos. Dos grandes premios en el mismo día, pero tres en dos días. A ver, ¿cómo se come y cómo se digiere esto, no? O sea, no, se come poco, se bebe mucho y se digiere mal. Total. No, ha sido muy, muy, la verdad que muy, muy impactante. Estamos muy, muy contentos. No, no sabría, la verdad, ponerte un parámetro. Es que es muy difícil, uno como creativo siempre sueña ganar un Grand Prix en Cannes. Y de pronto te meten dos bofetones así en dos días y te dicen, pa, Maudi Wopper 1, pa, Stephen Age no 1, 2. Y dices, espérate un segundo, ¿qué ha pasado, no? Pero estamos muy contentos, muy contentos por los equipos. Además, todos los otros de los grandes premios, más. Claro. Algunos más. Los vemos. Los platas, que había visto antes. Platas y bronce. Ha sido un año complicado igual, pero sí. Y bronce con Menu Court, que es otra campaña que hicimos para Burger King en España, que el día de hoy, igual, dentro del mundo de gaming, con un partnership con NBA 2K, y que ganó un bronce en directo también. Yo creo que eso es otra cosa también que nos da mucho orgullo, que es obvio, Stephen Age se está llevando más de lo que esperábamos. Es una sorpresa súper positiva, pero también es una sorpresa positiva. Tener tantos shortlists con tantas ideas distintas, con clientes distintos, empezar a tener los primeros metales. O sea, es una oficina que, como lo sabéis, no existe todavía y que ya tenemos los primeros metales en Cannes. Y ver que hay campañas distintas, con creativos distintos, con clientes distintos, que llega a un festival con ese nivel de exigencia y de criterio y van bien, pues, nada, nos da muchísimo orgullo. Sí, de hecho, nos reíamos hoy porque pasará la historia que el primer León de la Agencia fue el bronce de Menu Court. Así que Jaime Fran, saludos. Y está bueno, ¿no? O sea, que haya sido, pasó a la historia ya como el primer León de David Madrid y lo que dice Chau lo creo que es importante, ¿no? Que esté Twitter, que esté en diferentes ideas de diferentes equipos, pues, está genial. El otro día le preguntaba a Pancho, ahora os lo pregunto a vosotros, ¿dónde empieza, eh... Iba a decir, Pancho Miami, Pancho Madrid. Ellos lo sufren más que nadie, eso es lo peor. David Miami, David Madrid. ¿Dónde empieza una y otra? Porque como estáis constantemente, me imagino, compartiendo ideas, el trabajo, etcétera... Yo creo que ellos te lo pueden decir, ¿no? También desde su punto de vista, pero yo creo que lo que estamos construyendo y lo que le estoy poniendo mucho esfuerzo es en que sea una sola agencia, ¿no? Y que se vea, al final somos cuatro oficinas. La oficina más grande es Miami, que tiene 45 personas, Madrid tiene 40 y poquitas, Brasil tiene 40 y pocas, Buenos Aires menos de 30 y Colombia recién son nueve, ¿no? Entonces no es una agencia muy grande. De hecho, la Junta, las cinco, probablemente somos más pequeños que una de estas agencias grandes, ¿no? Entonces queremos que se sienta un equipo, que la gente comparta las oportunidades, que la gente cuando venga David diga, uy, aunque esté trabajando en Bogotá o esté trabajando en Madrid, pues si sale un buen brief de Super Bowl, quizá yo tenga la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y eso creo que es lo que se está demostrando porque estamos viendo trabajo finalista también de Miami, en el que participaron creativos de Buenos Aires, hemos visto trabajo de Buenos Aires premiado con un león de plata, en el que participan también equipos de Brasil, entonces yo creo que eso es lo bueno. Y ahora, bueno, estos señores te pueden contar lo que sufren. No, yo creo que es verdad, yo creo que es fácil manejarlo porque es una red pequeña, ¿no? O sea, somos Buenos Aires, Bogotá, Sao Paulo, Miami, Madrid. Entonces todos tenemos un poco el mismo mindset, ¿no? O sea, cada uno con talento distinto, cada uno con especialidad en ciertas cosas, pero todos tenemos el mismo mindset de hacer el mejor trabajo posible, tenemos todos el mismo estilo, entonces trabajamos mucho en equipo, ¿no? O sea, hay un brief de esto, nos apoyamos. Hay una idea que hemos intentado vender aquí, que no ha podido ser, vemos si lo podemos vender en otro lado. Hay alguien que es experto de algo en alguna oficina, pues contactamos con esa persona a ver cómo trabajar con él y ayudarnos. O sea, es un poco lo que dice Pancho. De hecho, Madrid... en España en estos años para colocarla donde está en Instagram y todo, se comparte muchas veces. De Estados Unidos nos preguntan, oye, ¿qué harían ustedes? Tal, llaman a Fred, que es el que lleva esa parte, y a Alex, y le preguntan. Lo mismo nosotros. En Sao Paulo tenemos un equipo tecnológico bastante grande. De hecho, tenemos un estudio de content y cualquier idea que necesite alguien que entienda tecnología, pues levantamos el teléfono, llamamos a Tony, y hay esa sensación de un solo equipo, ¿no? Y yo creo que en realidad esa relación que tenemos, que se siente familia, yo creo que ha nacido especial. O sea, entramos nosotros, ¿no? O sea, los raros, los que nadie conoce, de la nada a una red que ya tenía su historia, su reputación, sus éxitos, y nos recibieron de una forma increíble. O sea, yo me acuerdo perfectamente las primeras reuniones por Zoom, el council que tuvimos, sí, nos dio tiempo en los seis meses antes de que nos tocara la pandemia, viajar a Argentina y hacer un council donde la gente nos recibió como si fuéramos, o sea, como si de verdad estuvieramos a lo mejor en la office de Miami. Entonces, yo creo que la pregunta quizá les vale más a los que estaban antes, Sao Paulo, Buenos Aires y Miami, preguntarles cómo nos aceptaron, o sea, cómo nos hicieron parte de la familia, de cómo los procesos fueron tan fluidos en que no te enterabas y a lo mejor estabas, no sé, a las 11 de la noche reunidos con la gente de Miami como si fueran las 5 de la tarde. para nosotros aquí. Entonces, los procesos, las ideas, los briefs, lo vivimos de forma tan conjunta y tan juntos, que yo creo que el mérito también es de ellos, de habernos recibido también. Y yo también ayudé, dije que eran simpáticos, y dije, no, bueno, vale. Bueno, ¿y qué expectativas, o en qué tienen más expectativas? ¿En que ganen todavía muchos más premios, por el lado de Stephen H., o por el lado de Monty Whipper? Uf, pregunta difícil. A ver, pregúntale al padre las dos. A ver, yo creo que estamos como para cerrar y decir, oye, ya está, creo que no podemos pedir más. Cualquier cosa que caiga ahora, pues va a ser una bendición, va a ser súper agradecido. A mí me encantaría que ojalá se transformen en otras cosas, ¿no? Creo que la campaña de Confusing Times que hicimos para Estados Unidos, que fue un bombazo, que le hicimos con Juan Cabral, yo creo que esa campaña debe ir bien. Las radios deberían ir muy bien porque las radios al final fueron lo que generaron todo, ¿no? Y es una campaña global para un producto complicado, es una hamburguesa de plantas. Entonces, bueno, yo a eso le tengo fe y nada, y que pase lo que pase con las demás cosas, ¿no? Yo creo que todavía hay... Twitter salió hoy que tenía algún finalista y nada, que sea lo que... Ya está todo, ya no nos podemos quejar ni pedir nada, estamos hechos y ojalá que pase lo que pase. Y a cruzar los dedos para Titanium, también. Es verdad, eso es importante. Esa es la difícil, difícil. Todas son difíciles, pero esa es especialmente... Sí, absolutamente. La noticia sorprendió a la comunidad gamer. Sí, yo creo que lo bueno es eso, ¿no? O sea, es otro proyecto ganando premios importantes en Cannes. Es la seguridad de que estamos haciendo buen trabajo en más de una campaña para más de un... Sí, creo que hay un buen mix, ¿no? Stevenage, que es la campaña más... Que no sabes qué es, porque es un partnership, es social, es una promoción, pero que al mismo tiempo es branded. No sabes qué es, pero es algo. Y luego tienes radio, que es un medio súper tradicional, es copywriting 100% y tener eso en esos dos extremos creo que está bastante bueno. Una pregunta. Preferís ser cantantes de una sola canción, aunque sea con este bombazo. ¿Os gustaría o preferís serlo o creéis que lo vais a poder repetir en el tiempo? Como decía mi primer jefe en España, Miguel Ángel Furones, que en paz descanse, un genio que me enseñó muchas cosas, él siempre decía es mejor ser siempre el que saca ocho que sacar un diez una vez en la vida, ¿no? Y yo creo que aunque estos han sido éxitos muy... están siendo, ¿no? O sea, sorprendentes y estamos recontra felices, pues nuestro objetivo es intentar estar todos los años ahí, ¿no? Hemos estado en agencias anteriores, estamos lográndolo ahora por primera vez en David y ojalá que mantengamos a la agencia ahí siempre sacando trabajos que funcionen, que al cliente le muevan el negocio y que a la gente le gusten y a la industria le gusten. Miguel Ángel llegó tan alto, tan lejos, que acarició con sus dedos las estrellas de su querida Leo Burnett, dirigiendo 98 agencias en 96 países. Vivió con la misma pasión el blanco y negro y el Full HD, el Umatic y la era de Internet y las redes sociales. Porque Miguel Ángel sabía muy bien que la buena publicidad cambia a cada momento para nunca cambiar. Somos conocidos por pesados incluso, ¿no? O sea, de insistentes, de no desistir nunca y yo creo que es un poco eso. O sea, obvio, estamos muy agradecidos, muy contentos con lo que acaba de pasar, pero seguiremos, o sea, seguiremos tirando, seguiremos intentando, seguiremos vendiendo ideas, produciendo ideas, porque es un poco lo que somos nosotros. O sea, si paramos, pues nada, ya no es David. Total, yo creo que va a ser muy difícil lo que hemos logrado este año, pero lo intentaremos y de hecho ya el otro día que nos enteramos estábamos 12 horas en una sala de edición para un proyecto que sale la otra semana. O sea, era como hay que celebrar bien, pero hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, hay que terminar el montaje como sea. Hay que terminar el montaje como sea, así que lo intentaremos y... Y es lo que nos divierte, yo creo, ¿no? Estar siempre ahí, así que nada, lo intentaremos. Probablemente esto no pase nunca más, por eso es que lo vamos a disfrutar, nos emborracharemos, haremos fiesta con los clientes, con los equipos y nada, intentarlo, pero estar contentos con lo logrado. ¿Cómo calificaríais la labor de entrenador que tiene Pancho? ¿Qué es lo que le hace de diferente a este equipo cuando está jugando él? ¡Qué pelota! No, no, pero con peloteo no. Si no, catean. Bueno, la verdad es que yo creo que es... A ver, sin ser pelota, difícil, está a mi lado, pero yo creo que es clave, ¿no? O sea, también es un poco la persona que nos entrenó para tener ese espíritu de empujar siempre, ¿no? O sea, de que el momento más entretenido de la semana es cuando revisamos ideas, cuando de verdad, o sea, eso tiene que ser la mejor parte de lo que hacemos. Obviamente, nos gusta producir, nos gusta editar, nos gusta vender ideas, nos gustan las reuniones de planning y todo eso, pero ese momento de revisar ideas, de encontrar una punta, de darle una vuelta, yo creo que lo aprendimos con Pancho y nada, cuando está en una reunión con nosotros, como eso se ve más fuerte, ¿no? O sea, de estar peloteando y encontrando el ángulo ideal para una idea. Sí, y creo que también el tema de la confianza, ¿no? O sea, muchas veces no estamos de acuerdo y Pancho es, mira, a mí no me gusta tanto, pero si a ustedes les gusta, háganla, ya está, no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? De alguien que esté ahí y que no sea como que esto tiene que ser así, si no es, este es mi punto de vista, yo creo que debe ser así, pero si tú crees que es así, te apoya a muerte y vamos por ahí. Y al revés, pues lo mismo, ¿no? Yo de ellos decir que nada, es una confianza absoluta y la verdad que soy afortunado, ¿no? Porque las personas que tenemos en Miami, las personas que tenemos en Buenos Aires y en Brasil y ahora con Juan Pablo y Carlos en Bogotá, son todos bastante del pelo, ¿no? Y de hacer que las cosas pasen, que yo creo que al final ahí es donde a veces se marcan las diferencias, ¿no? Ideas, pues tenemos todos, mejores o peores, pero hacerlas de verdad y hacerlas bien y hacerlas grandes, pues es lo que marca la diferencia y creo que con estos dos estamos en buenas manos. Y fue así como un pequeño equipo del mundo real se convirtió en el equipo online más grande. Los mejores jugadores del mundo jugaron para Burger King y no tuvimos que pagar un solo euro. Y estamos haciendo a Stevenage FC el mayor equipo del mundo online. Imaginaos la Champions con este equipo. Sería de locos ganar una Champions. Son campeones de Europa. ¡Ahí está! Son campeones de la Champions. Son campeones de Europa. La alegría se durmó. BK Sports. ¡It's in the flame! Sus familias de acá, como dicen ustedes, o por lo menos como dice el Pacho, ¿qué le dicen? ¿Que tienen tres grandes premios o dos grandes premios? Porque estamos todos hechos unidos. Sabemos de... Si España tiene tres grandes premios para decirlo a los amigos y eso. Madrid tiene dos, seguro. Y Miami tiene tres, entre comillas. Se comparte Stevenage y Miami tiene Moldy Whopper. O sea que ustedes lo generan juntos pero nosotros separamos. Exacto. Todos celebramos juntos igual, nos hemos conectado a las calls juntos y tal, pero sí, eso es. Y ojalá que las dos pues funcionen muy bien. Pues enhorabuena a los tres. Muchísimas gracias. Que haya más entrevistas de aquí al final. Ojalá, ojalá, ojalá.